¡Doctor! ¡El dolor de muela! ¡Me está matando! Tranquilo, ¿se va a poner Muelita para calmar el dolor? Y mañana... ¡Lo espero por el consultorio! Muelita, el anestésico de uso tópico que calma instantáneamente el dolor de muelas. El día que atendamos de noche, las muelas van a doler de día.